Bueno, hola amigos de California, nos encontramos en este momento en compañía del juez 31 penal Rodolfo Llaguas con control de garantías. Doctor Rodolfo, muy buen día, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días para todos ustedes, un saludo muy especial. Venimos hoy a aclarar muchas dudas que tienen los ciudadanos y aprovechar para que usted nos ayude a aclarar esta situación. Primero, sobre el tema de la legítima defensa, señor juez. Bueno, la verdad es que todos los ciudadanos tienen derecho a protegerse y a proteger sus vidas ante una agresión injusta o inminente. Y una agresión injusta, pues obviamente tiene que tener una reacción que se atempere. Cuando una persona pone en riesgo nuestras vidas, pues hombre, tenemos derecho a defendernos. Señor juez, vamos a poner un caso patético. Si yo voy en mi vehículo, tengo mi arma amparada, llega un presunto delincuente con un arma traumática o con un arma cortopulsante, intenta asaltarme y yo en mi legítima defensa hiero a esta persona, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo primero que hacen, pues cuando sea un juez de conocimiento el que determine esto, pues lo primero que tiene que ver si hay por lo menos proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Y allí podríamos determinar cuál es la letalidad del arma que tiene el uno y cuál es la letalidad del arma que tiene el otro. Y lo otro es que evidentemente si una persona llega con un arma traumática y es un arma que tiene en todos sus contextos la misma semejanza a un arma normal, pues obviamente ahí hay un error invencible donde esa persona piensa que de verdad lo van a matar y si reacciona pues estaría frente al fenómeno del error invencible. Él cree que de verdad tiene un arma, siente su vida en riesgo y es obviamente donde llega a reaccionar porque esa arma no tiene forma de diferenciarse de un real. Otro segundo caso que está muy común presentándose a nivel colombia y más en el Valle del Cauca es que se ingresan a mi vivienda, en ese momento me doy cuenta, los ladrones están dentro de mi hogar y yo salgo y contrarresto y desafortunadamente sale lesionado uno de estos ladrones y la ciudadanía dice, pero es que el que sale pagando es el dueño de la casa, no el presunto ladrón. ¿Qué tan cierto es y qué medidas han hecho ustedes como jueces para que estos bandidos realmente estén donde deben de estar en la cárcel? No, eso no es cierto. Nosotros estamos legalizando la captura y mandando todos los días a Villahermosa a cientos de delincuentes, ladrones, atracadores, personas que se encuentran acabando con la paz y la tranquilidad, todos los días estamos mandándolos para la cárcel. Eso no es cierto, que se estén en la calle o que nosotros simplemente los mandamos para la cárcel. Si se dan las condiciones para verificar que representan un peligro para la comunidad, que pueden no comparecer o que pueden torpedear, por ejemplo, la investigación, tienen que tener una medida de aseguramiento siempre y cuando el delito obviamente reporte medida de aseguramiento. Tiene que ser un delito por lo menos que supere los cuatro años de prisión. Bueno, señor juez, la delincuencia está alborotada y sabemos que ustedes están haciendo muy bien su trabajo, pero seguimos con los mensajes, con las redes sociales, para estas personas que están hurtando de los celulares y los bolsos y la gente dice, los están dejando libres, ¿para qué los cogen si los están dejando libres? La Policía Nacional hace su trabajo, los captura, los presenta y ustedes, una persona por el hurto de un celular puede ir preso a la cárcel. Claro que puede ir preso a la cárcel y de hecho casi todos los días se ha dictado medidas de aseguramiento en consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión a muchos atracadores que se han robado un celular o que simplemente han cogido y han tratado de acabar con la integridad de una persona. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y si representan un peligro para la comunidad o representan un peligro para la investigación o podemos verificar que no tiene arraigo, no tiene comparecencia, para la cárcel es donde tiene que estar. Gracias. Gracias.